Se confirmó que este fin de semana fue detenido Manuel N., alias El Pantera. Está identificado como el segundo al mando de una importante organización criminal que opera en la zona de la costa. Además, es hijo de una alcaldesa, la de Santiago Jamiltepec, Cecilia Rivas. Manuel, alias El Pantera, hijo de Cecilia Rivas, presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, fue detenido el pasado sábado 9 de diciembre y trasladado al Penal de Mediana Seguridad de San Francisco, Tanibet, Oaxaca. La Fiscalía General del Estado informó que en un operativo conjunto efectuado por elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, se ejecutó una orden de aprehensión en contra de este sujeto, quien es objetivo prioritario en la región de la costa, pues estaría involucrado en hechos de violencia, así como en actividades ilícitas del Fuero Común y Federal. La captura de este presunto delincuente ocurrió en Río Verde, cerca de Santiago Jamiltepec, lugar donde gobierna su mamá. Debido a la peligrosidad del Pantera, identificado como el segundo al mando de la organización delictiva que encabeza el Bogar en la costa, se desplegó el operativo para su captura. La tarde del domingo culminó la audiencia y en un operativo fue trasladado al Penal de San Francisco, Tanibet, mientras se determina su situación jurídica, ya que los abogados pidieron la ampliación del término constitucional. Reportó para las Noticias NMAS, Anacelia Lara.